No tengo piano No tengo piano Ya tengo piano Y hoy vamos con un poco de rock De rock and roll Así que bueno, ese multiverso Que aquí lo tenemos Hola, buenos días, multiverso ¿Dónde estamos? Bueno, estos son... Bueno, tú que eres el perro del multiverso Como entradas está bien Pero para, para un poco Y tú, bueno 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 Y tú, bueno